¡Tan, tan, tan! ¡Y! ¡Imagínense! ¡Vamos! ¡Perdoncito, perdoncito! ¡Vamos los dos! ¡Qué hermoso! ¡Por Dios! ¡Santísimo! ¡Lindísimo! Espero que les guste. Sí, oiga, yo no traje terno de baño, si no iba a haberse metido de una vez. ¿El agua es calientita? Sí, es caliente, es a base de los paneles solares. Acá no utilizamos gas, son paneles, todos los paneles vienen de la luz, de la creación. Hay producción, muéstrenles una tomita de todo lo que es la piscina. ¡Qué hermoso, la verdad! Este es el jacuzzi, hidromasaje me imagino, ¿no? ¿Y tienen sauna? Sí, el sauna es acá. Bueno, este es un vestidor, y donde tú vienes, coges tu... ¡Ah! ¡Mira! Como cuando se van al Tingo, más o menos. Realmente, igualito. Coges tú esto y pones tus cosas ahí. ¿Para ahí? Oigan, qué chévere. Usted siempre pensando en todos los detalles. Todos los detalles, porque bueno, uno siempre ha ido a visitar piscinas, ya está, don Eso, que aún para mí ha sido una alegría irme, como dices, a las piscinas del Tingo, a las piscinas populares. Y tú ves todo esto, entonces, bueno, sí. Nunca perdiendo la esencia. Nunca pierdo la esencia de lo popular. Yo popular, popular hasta el día que me muero. ¡Qué lindo, por Dios, imagínese! Acá está el baño. ¿El baño también? Sí, es que está calientito, porque creo que ayer se metió mi esposa. Sí, mira, sí, sí voy a desestresar. Qué rico, como para desestresar. Bueno, miren, miren que está súper caliente, que se me enroló mucho. Sí, a mí también. Lo han dejado caliente, está calientísimo. Si entramos, sudamos. Sí, de ley. ¿Algún día se llegó a imaginar lograr todo esto? No. Piénsalo. Pero ahora sí les voy a decir algo que yo creo que ustedes están aprendiendo al venir acá. Uno tiene que siempre pensar en grande. Pero yo, obviamente, en mi ignorancia, porque yo no conocía realmente del poder divino, del poder grande que tiene Dios, y que cuando tú lo quieres, Él te da. Siempre y cuando mire tu corazón, la disponibilidad de tu corazón, Él te puede dar todo. Entonces, yo siempre he sido una persona noble, una persona tranquila, una persona que no me gusta nada de líos ni problemas. Y Dios creo que miró mi corazón, miró el corazón de mi familia, de mi esposo, y dijo, bueno, ellos merecen esto. Qué hermoso. Porque yo no puedo hallar otra explicación. Y a las personas, le corto rápidísimo, discúlpeme, a las personas que están viendo esto, y por ahí dicen, ay, pero es que algún día, Diosito, quisiera una casita así, no, no lo voy a poder lograr. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Trabajen en sus sueños, trabajen en su corazón, trabajen en su mente. Yo puedo dormir hasta las nueve de la mañana. Mientras tú estás durmiendo, el que quiere conseguir los sueños ya está trabajando. Así es, así que les quede por ahí clarito, ¿no? Quieren lograrlo, hay que trabajar. Y cuando ya lo logras, ya tienes tiempo para poder disfrutar. Y bueno, acá es como la sala de recreación, mientras están metidos en la piscina, pueden jugar su ping-pong, su... Sí, ahí está el ping-pong, eran los gemelitos, o si no, igual Miquelita, Gerardo con sus hijos, y sí. Oiga, pero vemos que la música está presente en esta casa, mire por ahí producción, una guitarra dentro de la piscina. Por si acaso, se animan mis hijos, que tocan guitarra, tocan piano, también cantan. Pero bueno, ese es el mundo de ellos, porque ellos llevan la música en su corazón, llevan en las venas. Sí, tiene el micrófono, tiene los aficios que lleva a los shows. El más querido. Ay, y también como... ¿Qué regala esos cuadernitos, Librieta? No, esos cuadernos son de mi hija, Kerly. Ah, mira, ve por ahí, la marca, ve. Esos los regalan en su show, Kerly Moran. Sí, ella cuando se va afuera del país los lleva. Me ayudan a sacarme, por favor. Vamos de aquí solo un poquito, pues. Kerly, si está viendo esto, nos va a decir, ¿por qué sacaron? Ve, vea nomás. Kerly Moran, la que... La que ríe soy yo. La que ríe soy yo. Esa es una canción que sacó ella, ¿no? Mírenla por ahí, con su perrito, con lo mismo que estaba por ahí hace rato. Oiga, y ella regala esto en los shows también, ¿no? Qué lindo. Oiga, la música está presente. ¿Y qué se ocurre por las venas, no? Por las venas, por parte de mi esposo. Sí. Por parte mía también de mis antiguos. Pero yo realmente le hago a un ladito la música. No le hace. No le hago a la música. Nunca pensé en cantar algo. No, no, o sea, me gusta cantar en la ducha, cuando estamos en grupo. Pero, no, no, ya para salir yo creo que la música se merece mucho respeto. Y hay que honrar a todos los buenos cantantes, buenos artistas. Yo les aplaudo. Vamos a seguir conociendo un poquito más de la casita. Bueno, casó, totota, linda. Con mucho trabajo y sacrificio que la han podido lograr. Así que vamos, acompáñennos. Ya, entonces, de aquí ya conocimos parte de lo que es la piscina. ¿Qué más nos tocaría conocer? Bueno, yo creo que es la área donde la gente entra, donde nosotros entramos. Que es la área de entrada de la casa. Y la parte verde que está antes de entrar a la casa. Ok. Porque siempre nos ha llamado la atención eso a los árboles. Y siempre tiene de invitado. Imagínese. Bueno, desde. Aquí nos venimos de encontrar. A ver, desde que mi hija y Kike. Yo desde que salgo de la piscina veo. Le estoy echando el ojo ya. Desde que mi hija y Kike limaron esas perezas que tenían. Ahora le veo al señor aquí casi todos los días. Venga, venga, venga. Yo ya salgo de la piscina y ya les veo que están ahí. Muy juntitos, ¿no? Ay, sí, sí. A ver, por favor. Estamos haciendo un TikTok. Por favor. ¿Cómo están? Estamos haciendo un TikTok. ¿Cómo les va? Oigan, ya vamos ratísimos dando la vuelta. Y yo que salgo de la piscina digo, acá está Dalwambra. Se le llama y no contesta. Se le llama. Ah, con cacá te vienes a meter, ¿no? Así mismo dice. Aquí vivo, pues, ñaño. Por favor, aquí le dices. La que le. ¿Qué te pasa, pues? ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada, estamos conociendo un poquito de la casa. Grandísima la casa, ¿no? Bastantes cuartos. Sí, casota, ¿no, chucha? Yo que no me puse pilas. Esta casita hubiera podido ser mía si me ponía pilas. ¿Qué te pasa? ¿Le hubiese aceptado o no? Así como él, interesadas e interesados. Así hay bastantes. Bastantes. Que les brilla nomás. Uy, les brilla. Estas indirectas. Esas son las de veras. No, yo, 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 el único interés que tengo es su amistad. Ya va. Ganarme su corazón. Yo lo único que quiero ganarme de aquí no es ninguna casa, ninguna propiedad, ningún carrito, es solo el corazón. Bueno, los de acá por la vida. Nada vas a hacer que te manden paseando. Y no de mi casa. Y no, y no de mi casa. Nos vemos. Nosotros vamos a seguir conociendo un poquito y juntitos. Oiga. Eso ya no me está gustando. Por acá, sigamos ingresando. Oiga, esta es como la entrada principal. Ya cuando llega la familia, me imagino que muchos de sus familiares enamorados de su casa. Bueno, te digo que la familia, tú no sabes realmente conocer a la familia hasta cuando realmente sientes que no toda la familia es bien. Hay un círculo muy cerrado de familia. Sí, entonces, o sea, la familia es la que está en las buenas y en las malas. La que siempre está deseando lo mejor para tu familia. Porque cuando tú tienes tu familia, ya saliste de tu otra familia. Y esa familia tiene que desearte lo mejor a tu familia. Entonces, cuando la familia está en las buenas y en las malas, porque en un hogar siempre hay problemas, tienen que ayudar a unir ese hombro para que esa familia salga. Así va. Y vemos también que sí, tiene bastantes retratos de también los más queridos, ¿no? Son mis, sí, los más queridos. Sí, para mí son los más queridos. Una vez más decimos, llevan la música en la sangre. Mire, por acá está, esto, si no me equivoco, centro histórico. Repleto. No, está en la Plaza del Teatro. Plaza del Teatro repleto, con guitarra en mano. Los dos guaguas ahí con micrófono en mano también. Algo nos decía que nos iba a mostrar en esta ya casi última parte, ya terminando el video. A la vista que, como yo les dije, que a lo mejor en el tiempo de Dios ustedes pueden disfrutar de esto. Acá nos decía el balcón, donde mira, me imagino que ustedes salen a la mañana, respira aire puro y a comenzar el día. Aquí mira todo. Sí. ¿Y se acuestan un rato aquí? Sí, 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 claro, cuando me pongo a leer la Biblia. Y mire producción, todo un estadio acá. ¿Tres plazas más o menos? Sí. ¿Tres plazas? Siempre con frases que representan para usted, ¿no? Sí, yo creo que en eso también uno, la boca tiene poder, el escrito tiene poder y eso nos enseña a Dios, que uno tiene que siempre declarar bendición en todo lugar. Amén, amén y declaramos bendición para todos los que nos están viendo. No, yo siempre les digo que Dios las bendiga, hagan las cosas bien, equivocarse es de humano, pero traten de no tomar malas decisiones, que eso sí, va a durar mucho y daña, las malas decisiones dañan a los seres que más te aman. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok, imagínate, tiene un amplio clóset, me imagino que también ha de ser de las mujeres que dice, hoy no sé qué poner. Ustedes creen que yo tengo muchísima ropa, no es así. Ustedes miren lo poquito que tiene. Producción, enseñale por favor. O sea, miren, o sea, tengo las cosas básicas nada más, que es las chompitas, los blazers, que me encantan los blazers, a mí me encanta este estilo de blazer. Los colores básicos, que es el rojo, el negro, los pantalones para alguna cena o lo que sea, que es de seda, igual. Ah, o sea, no es de... Acá, miren. O sea, no es como de las mujeres que, pues madre, tenían esos... Y los abrigos, los abrigos. ¿Cuál es su preferido de todos esos? Me imagino que tiene uno. Este es... ¿Qué tal? Y las carteras, no pueden faltar, miren. Ahí están las marcas que nos dicen que pueden encontrar en su tienda. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden ir a seguir a todas sus redes sociales. Ya saben, si quieren conseguir alguna de las prendas con la que viste nuestra querida Doña Evita. Y también las carteras y todo lo que las mujeres les encanta, ya saben dónde conseguirla. En su tienda. Ya les vamos a dejar las redes sociales también por aquí. Conocimos un poco más de usted, Dios le paga una vez más. Vamos con la mente cambiada nosotros hoy de aquí. Bueno, espero de que antes que ustedes hayan visto todo lo que vieron de la casa, o sea, no se lleven la impresión de la casa en sí, de qué casota. Ustedes se lleven lo que yo he dicho, lleven en su corazón, en su mente. Trabajen su corazón en hacer cosas buenas y el mundo les va a cambiar. Y una vez más, la clave del éxito es... El primero Dios. Así es, nos vemos hasta un siguiente video. Chao, chao. Chao.